Dañan el party, los negros vienen a pie entrando por los matorrales Averigua por los chutes y se espera que hay que entregarles Que yo tengo una alta que no quiero que se me vaya Y se tiró el coja, eh, eh, vamos pa' mi bloque Se tiró el coja, dañan el party Vamos pa' Villa Duarte que hay patilla y mari Eh, patilla, patilla, patilla y mari Patilla, patilla, patilla y mari Patilla, patilla, patilla y mari Que es lo que esto dice, bulo, vamos a juego, eh Esto va pa' el que no confió Pa' el que dudó de mí, le demostré que son mentes conmías Y la jeva mía se vio No, ella está ahí, fue la que me ha contado la palomería Me siento como el renegado en una moto Mucho pavo hace un hurto, como que se sacó el loco Tú estás cundiendo poco a poco Tú eres de lo artista que llega al estudio y dice Yo no lo conozco, a mí no me importa Lo que tú tengas, a mi edad tú no tenías Cuoco y prenda, subía en los parties Son 300 y ya está llena la agenda Que tú eres más diplomático, una mierda Se te va el coja, dañan el party Te tuvieron que llevar con ese 10 de Ferrari Tú, cobras 500 por party Lo que todas denominan los tigres, yo se los doy de mari Tú a mí me la bebes, no lo cojas chistes Ya tenemos los millones, la mordiste Anda como con 70 tigres Párate, si me viste a ti cualquiera te compra Cara de bolsa triste En los parties que tú cantas hay un problema No transmites con el público porque conecta demas A las veces que compartimos fue un problema Tú eres capaz de mírame a la cara Y que decirte bulodema En los parties que tú cantas hay un problema No conectas con el público porque transmite demas A las veces que compartimos fue un problema Tú eres capaz de mírame a la cara Buloba, bulma, mañema Se tiró el coba, dañan el party Tú verás que te fue plotar el Ferrari Cobras 500 por party, mamá, juego A otro tío